¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad tenemos algo muy importante. Pretérito perfecto. En este video no solamente aprenderás el pretérito perfecto, sino la contracción. ¿De qué, Nando? ¿Qué contracción? Ok, sobre todo esto tenemos contracción por aquí, por aquí, y eso es muy importante saberlo. A ver, ¿por qué? Porque cuando tú escuchas una música, ves películas, series, o lo que fuese en inglés, cuando tú hablas con un nativo, te va a hablar más, más a menudo, con los contractions. Entonces, es de mucha importancia. ¡Empecemos! La formación singular. I have worked. Escuchen. Work es trabajar. Y cuando termina en ED, que es el pasado, ¿ok? Como aquí terminó en K, esto es una regla, creo, o no sé si es un secreto, pero bueno, como lo tomes. Lo importante es que sepas esto. Esta ED suena como T, así como la T. T, T, ya, entonces, worked, ¿ves? Eso. Entonces, I've worked, ¿me entiendes? Ya, entonces lo vamos a poner por acá, la contracción de I had, lo ponemos I've. Lo ponemos por aquí. I've worked. Estaba diciendo, he trabajado. ¿Ok? You have worked. Has trabajado. You have, también tiene una contracción que es you. ¿Ok? Miren, esto solamente es sencillo de contraerlo, ¿verdad? Porque, miren, ponemos esto, y luego la V y la E. ¿Ok? You've worked. Has trabajado. She has worked. She has worked. She's worked. ¿Me entiendes? Entonces, aquí también hay una contracción. She's worked. Es, ella ha trabajado. Pero, nando, she's es la contracción de she is. Exacto, también, en estos dos casos. Por ejemplo, entonces lo pongo por acá. She's, she's, y también, tanto, she has, she has, viene a ser la contracción, ambos, fíjense, estas vienen a ser, cuando hablamos de contracción, she's. No se confundan. Ya, esto. Pero, ¿en qué diferenciamos, o cómo sabemos que cuál está? Ok, fíjense, no podemos decir, she is worked. No podemos decir, ella está trabajado. O, ella es trabajado, ¿no? Entonces, cuando dice, she worked, she's worked, estamos diciendo, ella ha trabajado. Ya, cuando decimos, she is working, ahí sí estamos diciendo, ella está trabajando. Ya, eso que quede claro. Entonces, continuamos, de la misma manera aquí. Ponemos, he has worked, he's worked. Ok, lo ponemos. Esto es, él ha trabajado. Algo muy importante. ¿Cuál es, Nando? Dímelo. Ok, es esta. Cuando hablamos de la tercera persona, que es, she, he, it, estamos hablando con has. Es diferente a lo singular y plural. De lo diferente. Hay que diferenciar esto. Aquí estamos en singular, ¿verdad? I, you. Plural siempre va a ir de la misma manera con estas dos. Pero la tercera persona varía siempre. Como en do, das, de esa manera, ¿no? Entonces, esto tomen en cuenta. Y no quiero que tú lo practiques que she, he, es con, a, has, con, das. No. No quiero que estés así. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagas? Que tú lo aprendas de esta manera y luego de esta. ¿Y eso por qué, Nando? ¿Qué tiene que ver en de lo que yo voy a aprender esto? Ok. Eso. Solamente repite una vez. Dos veces al día. Y con eso basta. Lo vas a aprender. Pruébalo. Y si logras, me escribes en el comentario diciendo que sí funciona. ¿Ok? Entonces. Continuando. Tenemos. It has. It's worked. ¿Ok? Entonces lo ponemos por aquí. It's worked. Ha funcionado. ¿Ok? Ha funcionado. It's worked. Eso. Plural. We have worked. Entonces. We have. We've. ¿Ok? We've worked. Estamos diciendo. Hemos trabajado. ¿Ya? Entonces lo ponemos. We've. We've. You all have worked. Han trabajado. O sea. Ustedes han trabajado. Habéis trabajado. ¿Ya? Ahora, they have worked, they've worked, la ponemos por acá la contracción, que es muy importante, they've worked, ellos han trabajado, ellas han trabajado. Ahora pasamos a algo muy importante, que es negación, que le agregamos not, de esta manera ponemos, I have not worked, yo no he trabajado, have not, haven't, entonces lo vamos a poner por aquí la contracción, haven't. You have not worked, you haven't worked, tú no has trabajado, lo ponemos por aquí haven't, ok, she has not worked, she hasn't worked, entonces lo ponemos hasn't, es muy importante hasn't, he has not worked, he hasn't worked, ok. Lo ponemos entonces hasn't, él no ha trabajado, it has not worked, it hasn't worked, ok, hasn't worked, plural, we have not worked, we haven't worked, haven't, también lo ponemos. Pero, Fernando, ¿por qué lo repites bastante, lo pones, si ya lo pusiste uno? Es para que te acostumbres, la vista, viendo, se aprende, escuchando, también, ya, entonces yo quiero que tú lo aprendas más rápido, es por eso que lo repito. So, you all have not worked, you all have not worked, you all haven't worked, lo ponemos por aquí haven't. They have not worked, they haven't worked, ok, es muy importante esto. Aquí nos dicen, ellos no han trabajado, ellas no han trabajado. Muy bien, pasamos a interrogación. Esto es sencillo, fácil. Si se están dando cuenta, veis que she, he, it, siempre va con has, 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 y en la pregunta también libre. Entonces, have I worked, he trabajado, ya, have you worked, has trabajado, has she worked, ha trabajado ella, has he worked, ha trabajado él, has it worked, ha funcionado, plural. Have we worked, have we worked, hemos trabajado, have you all worked, miren, entonces por acá lo vamos a complementar. De hecho, you también puede ser ustedes, pero díganlo mejor con you all, que es mejor, ok, entonces lo ponemos, you all worked. Worked, entonces ahí estamos diciendo que, miren, have you all worked, entonces, habéis trabajado, han trabajado, ya, have they worked, han trabajado ellos, han trabajado ellas. Y bien, ahora lo más importante, por este lado, algo es, esto es más rápido, solo quiero que se adecue tu oído a sí mismo que tú estés viendo fijamente, ok. I have worked, I have worked, I've worked, I have not worked, I haven't worked, have I worked? You have worked, you've worked. You have not worked, you haven't worked. Have you worked? She has worked, she's worked. She has not worked, she hasn't worked. Has she worked? He has worked, he's worked. He has not worked, he hasn't worked. Escuchenlo, has he worked? Ya, de esa manera. Ahora aquí, it has worked, it's worked. It has not worked, it hasn't worked. Has it worked? De esa manera. Ahora, plurales, pasamos, we have worked, we've worked. We have not worked, we haven't worked. Have we worked? Ya, you all have worked, you all have not worked, you all haven't worked. Have you all worked? They have worked, they've worked. They have not worked, they haven't worked. Have they worked? Y de esa manera, amigos, apréndelo de esta manera y luego de esta y verás que no se te olvida. Créeme, vamos, inténtalo. Y bien, si te gustó el video, dale like, compárate con tus amigos para que ellos lo sepan. Asimismo, te dejo mis redes sociales por aquí para que lo visites. Cuídate mucho. Hasta pronto.